Ya queda poco para la llegada de la Navidad y que las calles de Alicante se vuelvan a iluminar. La Junta de Gobierno Local ha aprobado recientemente una ampliación del contrato actual para la iluminación navideña y festiva. Se ha acordado que el presupuesto se incremente un 36% para mejorar la calidad, originalidad y espectacularidad del alumbrado en las fiestas. A pesar de la ampliación de este servicio en 200.000 euros, el Ayuntamiento de Alicante está estudiando la posibilidad de recortar el horario nocturno del alumbrado, o ornamental para frenar así el coste energético. En las calles de Alicante ya se pueden observar algunos elementos navideños como las luces que iluminarán toda la ciudad en las fechas tan señaladas como es la Navidad. El debate está en si son necesarias o si por el contrario, como pide el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, la ciudad debería de apagarse. Por eso hemos salido a la calle para preguntar la opinión de los alicantinos y las alicantinas y esto es lo que nos han contestado. Yo creo que tiene que estar alicante iluminada. Es algo que es una tradición de toda la vida, con lo cual es preferible apagar en otros momentos durante todo el año un poquito para contrarrestar lo de Navidad. Me parece bien, porque sobre todo en esta zona que es muy comercial, pues eso atreve mucho al turista y es dinero que se queda en la ciudad. La ciudad merece un alumbrado y es muy necesario porque el comercio de la ciudad se vería beneficiado con un alumbrado como Dios manda. Eso sí, lo más eficiente posible. Aún se desconoce la fecha oficial del encendido de las luces, pero el ayuntamiento se ha comprometido con los comerciantes a encender el alumbrado ornamental antes del Black Friday. Gracias. Gracias.